Samaná es el municipio del departamento de Caldas con mayor número de población víctima del conflicto armado. Por ello, era necesario idear una estrategia de intervención que permitiera reparar ese pasado violento e invitar a los ciudadanos a participar como actores activos del cambio que requiere nuestra sociedad. Con la firme convicción de trabajar en pro de la satisfacción real y material de los derechos de las víctimas del conflicto armado, desde enero del año 2020 la Administración Municipal lanzó Construyendo, un programa social liderado por el alcalde Alfredo Valencia Dovale que posibilita el diálogo social y la construcción deliberativa como una estrategia de participación, reparación y priorización de la inversión pública. En desarrollo de esa estrategia se han realizado 80 encuentros comunitarios que derivaron en la priorización de 15 obras civiles y posibilitaron la intervención del corregimiento de encimadas, uno de los centros poblados que más sufrió la rigurosidad del conflicto y con el que se tenía una deuda histórica en cuanto a infraestructura y saneamiento básico. La metodología es simple. Basta con que un líder o representante de la comunidad solicite la presencia del alcalde para realizar un encuentro comunitario. En dicho escenario se delibera sobre las necesidades más sensibles de la vereda o sector y de manera conjunta se decide sobre las obras que deben ser priorizadas. En la fase de ejecución, la Administración Municipal gestiona recursos, asigna partidas presupuestales y acude a la figura de convenios solidarios para ejecutar las obras, generar empleo y tener veduría permanente. La aplicación del Plan Social Construyendo ha permitido la realización de 80 encuentros comunitarios, la firma de 11 convenios solidarios y la ejecución de 14 tramos de placa huella en todo el territorio. En el caso específico del corregimiento de encimadas, gracias a ese mecanismo de participación se priorizó la construcción de la placa polideportiva, la construcción de la cubierta de la institución educativa de encimadas, la pavimentación del centro poblado y la construcción del acueducto y el alcantarillado. De esta manera estamos reconstruyendo el tejido social de Samaná. Alcaldía de Samaná. Juntos hagamos historia.